LiberCast presenta Más Negocios, una producción de Libertópolis, un programa dirigido a todo emprendedor que tiene bajo su responsabilidad las decisiones diarias que afectarán su vida y la de su empresa. Para los empresarios que ahorita van a su casa y mañana llegan a la oficina. Conozca junto a María Dolores Arias, Jorge Yacos y sus invitados especiales las herramientas más útiles para emprender, mantenerse y alcanzar el éxito en su industria. Estamos en Más Negocios y estamos arrancando con el programa. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, es un gusto estar ya con todos ustedes. Estamos en Más Negocios. Les habla María Dolores Arias y hoy vamos a platicar con nuestros invitados, con Melanie Leiva, con quien vamos a hablar acerca de la importancia de pensar en el futuro y de asegurarte que mantener tu salud y mantenerte bien y cómo asegurarte de tal forma que no se convierta en la quiebra de tu empresa y de tu emprendimiento y la tuya propia. Y bueno, ya está aquí con nosotros nuestra invitada Melanie Leiva de Flores. Melanie, ¿cómo estás? Buenas noches María Dolores, mucho gusto, contenta de estar aquí. Y el tema que hoy queremos platicar a quienes nos escuchan es el seguro médico, que es un seguro médico y que es un seguro médico de gastos mayores. ¿Cuál es la diferencia? Y cuando uno dice tiene seguro, dice uno sí, yo tengo seguro. Pero ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? Bueno, pues muchas gracias. Parte del trabajo que nosotros hacemos es especializarnos en cada ramo de seguros, ¿verdad? Como existen ramos como vehículos, incendio, corporativos, colectivos. También existe la parte de seguros individuales y parte de ellos es el seguro de gastos médicos. Cuando dices seguros individuales, ¿entra también la familia? O sea, no... Claro. Cuando me refiero a individuales es todo lo que no sea corporativo. Ok. Y esta es la parte en donde entra el seguro médico, el cual se puede dividir en dos categorías. Uno está el seguro médico tradicional o local que nosotros llamamos. Y el otro es el seguro de gasto médico mayor. El seguro local o tradicional, ¿qué es lo que busca cubrir? Busca cubrir las necesidades básicas de una familia, ¿verdad? Lo inmediato, una emergencia leve, gastos ambulatorios, todo lo que no sea hospitalario, medicamentos, una consulta al doctor, reclamos que sean bajos, ¿verdad? O emergencias leves, no siniestros que sean muy altos. Por ejemplo, me da una emergencia, me da apendicitis. Apendicitis. Es clásico, ¿verdad? Sí, esa es clásica o la de las amígdalas. O las amígdalas, sí. En esos casos nosotros recomendamos usar un seguro médico local o tradicional porque va a ser un reclamo en Guatemala, va a ser un reclamo menor. El seguro de gasto médico mayor no es que uno sea mejor o peor que el otro, sino que está diseñado para cubrir otro tipo de necesidades del cliente. Por ejemplo, un tratamiento en el extranjero, un cáncer, cualquier reclamo que sea prolongado. Lo que nos provee el gasto médico mayor, uno para empezar, es poder tener un proveedor en el extranjero y que podamos estar tranquilos que el seguro nos va a cubrir esta parte, ¿verdad? Brindarnos esa ventana de oportunidad de poder viajar y poder tener una cobertura fuera de Guatemala, donde a veces puede ser que en Guatemala no se encuentre un diagnóstico o no encontremos el tratamiento que se requiera. Entonces, que la persona tenga que viajar al extranjero y tenga una póliza de un seguro que le cubra esto. Lo que busca el gasto médico mayor más que todo es no desbalancear un patrimonio, un ahorro o que la persona no tenga que entrar en una deuda, ¿verdad? Son reclamos mucho más fuertes. O sea, ya estamos, por el mismo título del seguro, estamos hablando de situaciones ya más complicadas. Exacto. Que muchas veces, y yo he conocido dos casos de amigos que tuvieron que irse al extranjero. Claro. Porque en un caso le dijeron, si aquí hacemos esta intervención quirúrgica, la persona queda cuadrapléjica. Exacto. Y entonces aquí no tenemos el equipo. Claro. Y en el otro, era una enfermedad tan extraña que tuvieron que viajar al extranjero para poder diagnosticar que era la enfermedad que tenía y después hacer el tratamiento. Algo importante que usted está mencionando es de que existen muchas enfermedades, como usted dice, raras o nuevas, que lastimosamente en Guatemala puede ser que no exista la tecnología o los aparatos o no existan los recursos para que la persona se pueda atender. Entonces, este seguro de gasto médico mayor lo que busca es que la persona pueda tener acceso a encontrar un diagnóstico correcto, a tener un tratamiento correcto, a poder visitar un médico especialista en la condición que la persona tenga. Entonces, es de suma importancia que las personas cuenten con un seguro de este tipo para poder prevenir y poder cuidar su patrimonio familiar y poder tener esto cubierto, ¿verdad? ¿Hay categorías en cuanto a los seguros médicos mayores? O sea, ¿cómo sé cuál es el que mejor me conviene o cuáles son las características o qué es lo que yo debería tener? No sé si existe un checklist o algo que yo debería tomar en cuenta al momento de... Primero, para tomar la decisión, primero debería conocer qué es, si tengo un seguro médico, qué es lo que cubre. Claro. Y está en la parte de estas partes de gastos mayores que no los cubre, entonces debería buscar ese complemento. Así es. Muy buena pregunta. ¿Es encontrar un seguro a la medida del cliente? Entonces, lo primero que nosotros hacemos, por ejemplo, si yo la visitara a usted y usted me contara, bueno, a mí lo que me preocupa es cubrir si me diera una enfermedad fuerte o me gustaría tener acceso a buenos hospitales, no solo en Estados Unidos, sino que alrededor del mundo, o realmente lo que a mí me interesaría es tener un seguro acá para cosas muy básicas y pequeñas. Entonces, en esos casos nosotros escuchamos las necesidades que el cliente va teniendo y nosotros comercializamos todas las aseguradoras que se encuentran dentro de Guatemala, ¿verdad? Yo estaba viendo que hay más de 18 aseguradoras privadas dentro del país, por lo cual nosotros tenemos acceso y nos vamos capacitando y vamos contando. Conociendo cada solución de cada aseguradora. Claro. Y existe diferente plan para diferente cliente, ¿verdad? No necesariamente lo que sea mejor para usted va a ser mejor para otro cliente. Entonces, nosotros nos capacitamos constantemente para buscar esas opciones que sean lo mejor para el cliente. Cada aseguradora tiene diferentes planes, ¿verdad? Existen planes súper altos, existen planes más básicos, existen coberturas específicas para maternidad, por ejemplo, que es un tema muy importante a cubrir. Existen planes que solo cubren hospitalización. Entonces, opciones en el mercado hay para el cliente. El punto es que nosotros escuchemos bien lo que el cliente necesita y en base a eso nosotros le armamos una propuesta de diferentes opciones que hay para ellos y que de esa forma ellos se escojan y estén muy claros qué es lo que se va a cubrir y qué es lo que no, ¿verdad? Eso es muy importante. Ustedes, me imagino que también nos ayudan a entender la terminología porque muchas veces hay cosas que solo lo entienden entre ustedes. Así es, exacto. Existe el tema del deducible, el copado, la prima, el deducible. Sí es muy importante que al cliente le quede claro lo básico, ¿verdad? Porque no estamos buscando que el cliente sea un experto en leer una póliza y en entender todas las coberturas o exclusiones, sino que es muy importante que sepa cómo utilizarlo, cómo reclamar, a qué tengo acceso, a qué no tengo acceso y tenga esa tranquilidad. La idea también es acoplarnos a un presupuesto que el cliente tenga. Por eso le digo que es un seguro hecho a la medida, porque no se trata de que la persona contrate un seguro altamente costoso y que al pasar el tiempo sea insostenible que lo siga pagando, ¿verdad? Cuando probablemente más lo va a necesitar. Si un cliente hoy es una persona joven universitaria, sus necesidades van a ser unas. Pero en el momento que se casa, va a buscar otro tipo de cobertura. Nos vamos a enfocar a algo en maternidad, a algo donde quiera cubrir a sus hijos, quiera cubrir a su esposa. Y ahí es donde entra el papel del corredor, ¿verdad? Si bien es cierto, te preguntaba acerca, por ejemplo, de una enfermedad rara, algo que aquí no se diagnostica y tienes que salir para poder saber qué es lo que tienes y luego el tratamiento. También hay otras que son de por sí costosas y a veces también necesitas una especialización pensando en cáncer. ¿Qué hay de esto? Me imagino que existen seguros de gastos médicos especializados o que cubren esta enfermedad. Esta enfermedad, lastimosamente, es el mayor porcentaje de reclamos que hay hoy por hoy, ¿verdad? Y lo que vemos ahora, la tendencia es que existe mucha gente joven, niños o jóvenes que tal vez uno piensa en estas enfermedades como algo que va a ser a una edad mayor o voy a contratar un buen seguro cuando yo sea más grande y sea más propenso a enfermarme. Pero realmente, tanto el cáncer como un accidente o cualquier imprevisto médico, pues no avisa, ¿verdad? En el tema del cáncer, definitivamente un seguro de gasto médico mayor es lo indicado para una persona y como le digo, es preventivo, ¿verdad? Una persona ya enferma, contratarlo, pues va a ser no asegurable dentro de la aseguradora. Entonces, contar con una buena cobertura, que yo pueda tener un buen diagnóstico y un buen tratamiento, para eso está diseñada esta póliza de gasto médico mayor. No quiere decir que un seguro local o tradicional no se lo cubra. Va a estar cubierto, pero las coberturas son más bajas. Entonces, probablemente no va a ser suficiente para lo que el cliente necesite. Y por eso es que escuchamos mucho, el seguro no me cubrió o solo me cubrió una parte, pero me lo agoté. Entonces, hay que entender que este seguro no está diseñado para eso. Está diseñado para cosas más básicas y pequeñas, no para una enfermedad tan fuerte como es el cáncer. Es tomar decisiones o tomar las acciones antes de, o sea, no es ya me enfermé y ahora busco un seguro. Entonces, ahora que estoy bien, estar asegurado para poder estar asegurándome o pagando para que si lo llegara a necesitar, no tuvieron que quedarme sin dinero y casi que quebrar con toda la familia. Y algo muy importante es que un seguro local o tradicional tiene una cobertura máxima vitalicia. ¿Qué quiere decir esto? Que conforme la persona va reclamando, el seguro se va agotando. Hay algunos planes que tienen terminación a cierta edad o reducción de beneficios a cierta edad. Entonces, tienen que comprender que este probablemente no va a ser un seguro a largo plazo o no va a ser un seguro que yo voy a estar tranquilo pensando en un reclamo así de fuerte. Un seguro de gasto médico mayor actúa diferente porque tiene una cobertura anual renovable. ¿Qué quiere decir esto? Conforme la persona reclama, si reclamó toda su cobertura en un año, el siguiente año se vuelve a rehabilitar. Y no tiene una terminación o una reducción de beneficios. Entonces, está diseñado para que a largo plazo yo esté tranquilo que mi patrimonio familiar, mis ahorros o el de mis hijos no va a estar en una situación donde lo tengan que utilizar, ¿verdad? Y a la hora de la hora, cuando un familiar nuestro se enferma, un hijo, un papá, un hermano, pues las personas van a hacer todo lo posible porque esta persona recibe el tratamiento o se cure, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos buscando evitar y que tengan esta cobertura, pues, como ya les digo, mis clientes, para dormir tranquilos. Para dormir tranquilos. ¿Qué pasa con los adultos mayores? Es un buen punto que ahorita cabalmente existe esta generación de gente de 60, 70, digamos, en donde o ya no pueden entrar a un seguro que puedan pagar porque ya están en una edad máxima para ingresar. Entonces, ya no son asegurables por eso. O sus condiciones de salud ya tienen muchas preexistencias, por lo cual la aseguradora decide no tomar el riesgo y lastimosamente no les podemos ofrecer mayor cosa, ¿verdad? Bueno, existen ahorita unos planes como en bancaseguros y ese tipo de cosas que son planes más básicos, no es exactamente lo que nosotros comercializamos, pero realmente a mí me pasa en el día a día de que muchas personas quieren asegurar a sus papás y las opciones son muy limitadas, ¿verdad? Lastimosamente sí. O muy costosas. O muy costosas. Entonces, lo ideal sería que yo pueda asegurar a mis papás cuanto antes. Exacto. Y antes de que lleguen a esta edad. Y tengan un seguro, ¿verdad? Y guardado para cuando ellos lo necesiten se pueda utilizar, ¿verdad? O sea, ahorita hay muchos jóvenes, gracias a Dios, ahorita hay mucha información. La gente ya está un poco más consciente de este tema y ya busca más este tipo de coberturas. Entonces, hay muchas personas de edad muy temprana que lo que quieren asegurar es a sus papás, ¿verdad? Antes que asegurarse a ellos mismos porque pues ven la necesidad y se ponen a pensar entre hermanos. Entonces, ¿qué pasaría si mi papá o mi mamá se enferma? Pues nosotros vamos a hacer todo lo posible, ¿verdad? Claro, si los papás se enferman, al final es uno el que tiene que sufragar y ayudar para solventar esta situación. Entonces, qué mejor que tener un seguro y que lo pueden entre todos casi que así pasa. Ahora, si yo estoy interesado, por ejemplo, ya tengo mi seguro médico, pero no he trabajado con ustedes, Melanie. Y quiero que ustedes me asesoren para ver cómo puedo hacer una cobertura complementaria. Claro. ¿Qué puedo hacer? ¿No importa que no lo haya contratado el seguro de gastos médicos con ustedes? No, no hay ningún problema. Nosotros a esto le llamamos coordinación de beneficios. Realmente la coordinación de beneficios lo que busca es que la persona tenga ambas pólizas. Eso es lo ideal para nosotros. Nuestra recomendación es que tenga un seguro local o tradicional para los reclamos pequeños o menores, en donde pueda tener una cobertura inmediata y no sienta que de su presupuesto está saliendo, estar yendo con un gastroenterólogo, yendo con un pediatra, con un ginecólogo, sino que pueda utilizar ese seguro para cosas pequeñas. Consultas médicas, laboratorios, medicamentos, operaciones menores o emergencias leves, digamos. Que tenga un seguro para esto y que tenga un seguro de gasto médico mayor, esperando que no lo tenga que usar, pero que si en algún momento tenga que utilizarlo, pues no tenga que, como le he dicho, buscar de sus ahorros o sacrificar su patrimonio que ha realizado todo su trabajo de toda su vida. Si la persona contrató su seguro por alguna forma con otro corredor y quiere contratar el gasto médico mayor con nosotros, no hay ningún problema y esa coordinación de igual forma se puede hacer. No importa tampoco si está con una aseguradora el gasto médico mayor y con otra aseguradora el gasto médico local, de igual forma nosotros coordinamos eso. Esto me parece muy interesante porque lo hemos hablado mucho en las empresas familiares, sobre todo en empresas familiares, ¿qué pasa cuando alguno de los miembros de la familia enferma? ¿Qué pasa si alguno de ellos tiene cáncer y entonces la misma sostenibilidad de la empresa se ve afectada porque cuál es la decisión que se va a tomar? Y creo que esta es una muy buena opción de empezar a pensarlo, primero como las empresas familiares, los que están emprendiendo y que están empezando, pensar también en cómo asegurar y cómo dejar tranquilidad en lugar de dejar problemas a la familia. Lo ideal es que la persona, si ya cuenta con algo pero no está seguro, si realmente esta es la cobertura que a mí me conviene, si tienen una póliza familiar y queremos ver si... Nos pasa mucho que en empresas familiares todos tomaron el mismo plan pero la verdad es que yo no estaba de acuerdo, no era lo que yo quería. Se puede hacer también una póliza familiar con diferentes planes o diferentes deducibles o diferentes coberturas, igual mantenerlo como un plan familiar. O realmente solo quiero conocer un poquito más de este seguro y saber cuánto es el costo o la tarifa que se mantiene para estas pólizas. Lo ideal y lo más importante es que el cliente sepa lo que tiene, sepa lo que en un inicio quería, a la medida y la persona se sienta cómoda, la cobertura versus lo que está pagando. Eso es lo ideal que nosotros estamos buscando en nuestros clientes. Siempre decimos, cuando sea un buen momento voy a hacer algo pero nunca hay un mejor momento que ahora para asegurarte y para planificar la tranquilidad de tu familia. Sí, algo importante que cabalera el mensaje que yo quería dejarles es que yo estaba viendo que alrededor del 3% de la población cuenta con un seguro médico hoy por hoy. Eso a mí me preocupa bastante y ahora vemos que hay muchos países en donde es obligatorio contar con un seguro médico, así como es obligatorio contar con un seguro para vehículo, ¿verdad? Y es mucho más el porcentaje de personas que tienen asegurado su celular o su vehículo antes que su propia salud, ¿verdad? Entonces solo dejar como esa inquietud y pensar en incluir un seguro médico dentro del presupuesto del guatemalteco, ¿verdad? Que no es solo algo como un gasto sino que lo vea como una inversión hacia el futuro, algo preventivo y que se sienta orgulloso y contento, ¿verdad? Al final el seguro es algo que está siendo una responsabilidad de la persona como tal para él y para su familia, ¿verdad? Pues ahí está, unitypromotores.com Esta es la página web si quiere usted tener una asesoría de expertos y buscar el producto, el seguro que mejor se adapte a sus necesidades, a su presupuesto y tomar decisiones informadas. Siempre hemos hablado de que hay que tomar decisiones informadas. Por supuesto. Así es. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Mucho gusto. LiberCast presentó Más negocios Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados pueden ingresar en www.libertopolis.com Recuerda suscribirte y dejarnos cinco estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcast de tu interés. Libertópolis Ideas con valor ¡Aleohl! 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 Gracias por ver el video.